Comenzamos ya con la música, el sabor, el día de hoy, por supuesto, con lo mejor de los éxitos Lo mejor de el sabor, vamos a bailar, vamos a gozar Ya en escenario, los muchachos de Orqueza Internacional Muriel, para que puedas divertirte, bailar y gozar Marcándolos y vale mi querido, polvo protida Pero que sabor Y estos son los éxitos Para que puedas bailar, divertirte, gozar Felicidades, Sebastián, feliz cumpleaños Así, hola, hola Y ahora Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Ya estás olvidada Así es el amor Cuando tú quieres, no te quiere Así es el amor Cuando tú olvidas, no te olvidas Así es el amor Cuando tú olvidas, no te olvidas Así es el amor Cuando tú olvidas, no te olvidas Así Y dónde está la familia Muriel Que le van de la mano Arriba, 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 arriba Pero que sabor Felicidades, feliz cumpleaños, Sebastián Este es el sabor Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Ya estás olvidada Y ahora Así es el amor Cuando tú quieres, no te quiere Así es el amor Cuando tú olvidas, no te olvidas Así es el amor Cuando tú olvidas, no te olvidas Así es el amor Así es el amor Cuando tú olvidas, no te olvidas Y ahora Dónde están las mujeres solteras Que le van de la mano bien arriba Que le van de la mano a las chicas solteras Solteras con la mano arriba Bien fuerte Y ahora Le van de la mano donde están las mujeres que han venido solas el día de hoy Las mujeres que en su DNI figura como solteras.com Arriba la mano y todas las mujeres solteras Arriba la mano y todas las mujeres solteras Y donde están los hombres que matan esta noche Los hombres solteros Los hombres fieles Por supuesto Hoy estamos de fiesta Estamos comenzando con esta bonita noche En los 18 años de Sebastián Te queremos decir Feliz cumpleaños De parte de tus padres y toda tu familia Somos Internacional Muriel, Muriel, Muriel Y esto suena Para que lo bailes Escucha Son los éxitos de hoy y de ayer Escucha Baile y Osa Este es el sabor musical Oye, mami ¿Por qué? Aún siento tus labios besando, ve ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sientas la mirada Quemándome ¿Por qué? Te imagino tanto Abrazándome Amándome Queriendo que así No estás aquí Estás lejos de mí No sabes que un día, un día sábado se le gane Por qué, haciendo tus modos, llamándome Por qué, haciendo tus manos, tocar mi piel Por qué, yo te extraño tanto Dime por qué, quiero saber si tú también sientes Lo mismo que quieres, por qué, no vuelves mujer ¡Que se escuche bien fuerte! Basta acá mi amor, no seas así En mi corazón, no quieres más sufrir Basta acá mi amor, quiero sonreír Volver a tu lado, no me dejes así Más allá mi amor, no seas así Que en mi corazón, no quieres más sufrir Basta acá mi amor, quiero sonreír Volver a tu lado, no me dejes así ¡Oye, qué buena! ¡Felic cumpleaños, Sebastián! ¡Felicidades! Y por tu lado, seguimos con la música Yo pregunto, ¿se cansaron? ¿Se cansaron? Entonces, levántame la mano bien arriba ¿Dónde está la pareja más alegre de la noche? Que levante la mano Estamos bailando y gozando, por supuesto Feliz cumpleaños, Sebastián De aparte de tu señor padre, Alfredo Muriel La señora Rosa Ramos, felicidades, perdía Este es el cariño internacional, Muriel Para bailar y gozar Canciones y éxitos Para ti Porque tu amor fue una falsedad Una mentira Solo estoy Desde el día que te fuiste Mis ojos lloran Al moverme a mi lado Y pensar Y te vi Mi cariño Y mi amor Es solo para ti Y pensar Y te di Mi cariño Y mi amor Fue solo para ti Pero siempre Siempre me ganaste Junto estás tú Con mi sinceridad Nunca pensé Que tu amor No era una mentira Que destrozó Mi corazón Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Sebastián Felicidades De tus 18 años Ahí ¡Qué alegría hubo! Y ahora Y ahora Y sufriendo estoy Desde el día que te fuiste Mis ojos lloran Al moverme aquí a mi lado Y pensar Y pensar Y pensar Y tener mi cariño Y mi amor Fue solo para ti Y pensar Y tener mi cariño Y mi amor Fue solo para ti Pero siempre Siempre me ganaste Junto estás tú Con mi sincero amor Nunca pensé Que tu amor No era una mentira Que destrozó Mi corazón Así Oye que rico ¡Vamos! Y seguimos bailando Seguimos gozando Seguimos de hueso Divirtiéndose El día de dos Felicidades Para ti Sebastián Felicidades ¿Ah? Vamos a seguir compartiendo Naciones y éxitos Hoy Estos 18 años Vamos a bailar Vamos a gozar ¡Cumbia sabrosa! ¡Ahí viene para ustedes Este tremendo golazo musical Gozá la cumbia El sabor El día de hoy ¡Viene ahora! ¡Éxitos! ¡Oh! 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 Entre perdonarte y no perdonarte Mejor que decidir que no Que lo que yo elegí, que lo que me engañaste Eso no mereces perdón Y mi razón me pides, eso no me pides Bueno, te perdoné Pero vuelvo a verte, jamás en mi vida Dije, te olvidé Pero mi pobre al mes, mi niña tonta Que te llegue amando Y a pesar de todo 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 Pero mi pobre al mes, mi niña tonta Que te siga amando Y a pesar de todo 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 Entre perdonarte y no perdonarte Mejor que decidir que no Y lo que tú me hiciste, lo que me engañaste Eso no mereces perdón Y a pesar de todo Y mi razón me pides Y así lo que decidir que no te perdoné Y a pesar de todo 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 Pero mi pobre es mi niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo ya te tengo Pero mi pobre es mi niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo ya te tengo Pero mi pobre es mi niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo ya te tengo Feliculaño Sebastián, felicidades Y el grito de las chicas ¡Pero qué rico! ¡Pero qué sabor! ¡Fuerte la palma para ustedes! ¡Felicidades Sebastián hoy en tus 18 años! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!